Épocas y corrientes literarias en contexto histórico. La Edad Media, también llamado el Medioevo. Esta época data del milenio entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. Los musulmanes controlaron la península española por 700 años, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. El Medioevo fue revivido por el romanticismo y el modernismo del siglo XIX, quienes trataron de revalorizar el idioma del Medioevo y las grandes epopeyas nacionales, así como los temas caballerescos y orientales. Todo esto para liberarse de las formas y temas clásicos que tomó lugar en el siglo XVIII. Sólo los pudientes eran educados en el Medioevo. Había mucho analfabetismo y la forma de comunicar era oral. La tradición oral de esa época era a través de jugulares y cantares de gesta, para anunciar eventos, victorias, lamentos y también temas de amor y juegos. Por esta razón, los romances y algunas obras son anónimas. Entre los pudientes se desarrolló una tradición didáctica para enseñar valores que lleguen al pueblo. La tradición oral también existía en los imperios indígenas de América. La Edad Media, a continuación. En esta época, Dios era el centro de todo. Se enfocaban en temas espirituales y religiosos. El reinado de Reyes Católicos comenzó en 1479 hasta 1516. Transición de Edad Media a Edad Moderna, Prerrenacimiento. El tema del honor y del caballero que lucha por agradar al rey, conquistando ciudades controladas por los musulmanes para el cristianismo. Obras a estudiar. El conde Lucanor, de lo que aconteció un mozo que casó con mujer brava, de Don Juan Manuel. Romance de la pérdida de la lama, autor anónimo. El renacimiento, del 1501 a 1600, corresponde a la primera parte del siglo de oro. Dura hasta finales del siglo XVI y luego comienza el barroco en el siglo XVII. Estos dos siglos, renacimiento y barroco, se le llamó el siglo de oro porque fueron dos siglos donde se proclamó el castellano como lengua oficial y se perfeccionó dando lugar a nuevas estéticas y nuevos géneros literarios. Durante el renacimiento se introduce la métrica italiana de Petrarca y aumenta la producción literaria en variedad de temas. Se refina los géneros literarios caracterizados por el clasicismo, una tendencia del renacimiento basada en la tradición greco-latina, donde el protagora establece que el ser humano es la medida de todas las cosas y que la belleza está en la proporción y la armonía. Comienza la conquista del nuevo mundo y el esplendor de España. Renacimiento a continuación. El ser humano es el centro de todo. Hay un enfoque en España acerca de los valores espirituales e intelectuales y el goce de los placeres, el carpe diem. Mientras tanto, la conquista de América está en su apogeo. Obras a estudiar, Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, Visión de los vencidos y se ha perdido México, de Miguel León Portilla, Segunda carta de la relación Hernán Cortés, Soneto 23, en tanto que de Rosa y Azucena, de Garcilaso de Vega. El barroco, siglo XVII, comienza a finales del siglo XVI y dura todo el siglo XVII. Se caracteriza por los elementos abundantes de ornamentos, por una belleza compleja, ya que es una expresión retorcida del arte, no solo de accesorios, sino también escrita. Usa juegos de palabras y metáforas, aunque fue el tiempo de mayor esplendor. Se exagera el estilo y la expresión al introducirse dos vertientes literarias, como la del culturanismo, representado por Góngora, y el conceptismo, representado por Quevedo. Otras características son el gusto por los contrastes, bello y grotesco, claro y oscuro. El barroco, continuación. Mientras tanto, en América se establecían virreinatos en las colonias españolas y los indígenas y esclavos eran sometidos. Solo los pudientes tenían derecho a la educación. A finales del barroco comienza una decadencia política en España y con ello una decadencia social y económica donde había mucha desconfianza y pesimismo. Obras a estudiar, Soneto 166, Mientras por competir con tu cabello, de Luis Góngora. Salmo 17, Miren los muros de la patria mía, de Francisco de Quevedo. Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Y el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. El neoclasicismo, siglo XVIII. El neoclasicismo duró todo el siglo XVIII. También se le llama el siglo de las luces, porque prevaleció una mentalidad que hace que la ciencia y la razón sean verdades incuestionables que permitan el progreso de la humanidad. Aunque no vamos a estudiar ninguna obra de este periodo, es bueno saber que fue una época en que la razón se imponía sobre los sentimientos humanos y rechazaban la creación literaria del barroco. Se destacó por los movimientos liberales, filosóficos, políticos y científicos. Las corrientes principales fueron el racionalismo, el empirismo y el reformismo. Primera parte del siglo XIX. Romanticismo, realismo, naturalismo y costumbrismo. El romanticismo inicia en el siglo XIX, primero en Europa y luego en América. El romántico exalta el yo individual y se afirma en el liberalismo político del siglo XVIII, que defiende la libertad individual y restringe la intervención del Estado en la vida social y económica en cuanto a las libertades ciudadanas e individuales. El romántico se siente incomprendido y a la vez único. El romántico vuelve su mirada al pasado en la añorancia y el ansia de libertad unido a un espíritu de rebeldía e idealismo, idealizar la realidad. Exalta la imaginación y los sentimientos. Vuelve al rescate de los remotos del medioevo para acentuar su tristeza y su dolor y así expresar que la razón no es suficiente. Al no poder explicar la realidad, la evade escapando de ella, ya que lo abrupa y lo angustia. Este movimiento se expresó en todas las formas de arte. Todo esto surge como valores de introspección. El romanticismo a continuación. En América, el romanticismo llegó tardío a las letras hispanas. Se caracterizó por un nacionalismo exacerbado que confluyó con la terminación de la guerra de independencia y la consolidación de las naciones independientes de España. España pierde las colonias en América y solo le queda Cuba y Puerto Rico. En Estados Unidos, ya más de la mitad de los estados estaban en la Unión, pues hacía más de medio siglo que habían logrado la independencia de Inglaterra. El realismo aspira a captar la vida tal y como es. Su forma más extrema es el naturalismo. Este movimiento tiene contenido social y humano. El naturalismo intenta documentar con un ojo clínico la realidad, plasmarla tal y como es con todos sus detalles, aún en sus formas más bestiales. Tiene su base ideológica en el determinismo. Una doctrina filosófica donde la libertad es solo una apariencia y que la herencia y el medio ambiente lo determina todo. El costumbrismo es la tendencia literaria que tiene como tema principal reflejar las costumbres de un lugar o de un grupo o de un país. Obras a estudiar primera parte del siglo XIX, En una tempestad de José María Heredia, Rima 53, Devolverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer, Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. El modernismo, de 1880 a 1917. El modernismo es el primer movimiento que nace en América. Los anteriores fueron traídos de Europa. Mientras el modernismo tomaba lugar en América, un grupo de escritores españoles eran influenciados por una corriente literaria llamado existencialismo. A estos escritores se les llamó la generación del 98. José Martín nació en 1853 y fue precursor del modernismo. Rubén Darío consolidó este movimiento. Este movimiento lo caracteriza una brillante y exquisita lírica de mucha calidad sensual. Se basa en la idea del arte por el arte. Modernismo a continuación. Se caracterizó por evadir la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo y el espacio, por lo que muchos poemas se desarrollan en lugares lejanos. Tiene una métrica flexible con nuevas propuestas líricas. Este movimiento es influenciado por las tendencias renovadoras del simbolismo, impresionismo y panacianismo francés. El contexto histórico se desarrolló bajo una búsqueda de la identidad luego de la independencia del colonialismo español. El modernismo a continuación fue una época de mucha corrupción y caudillismo, gobiernos inestables, a los que se le llamó República Bananera. Estados Unidos se planteó el manifiesto del destino donde se establece un llamado divino para extenderse hacia el oeste. Esto atemorizó a los latinoamericanos. Más aún cuando se establece un acuerdo bilateral entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, bajo el financiamiento de este último, para la construcción del canal de Panamá, el cual fue inaugurado en 1914. Estados Unidos ayuda a los mambices cubanos a obtener su independencia y obtiene a Cuba y Puerto Rico. Luego le cede a los cubanos dicha independencia en 1912. Las obras El hijo de Horacio Quiroga, Nuestra América de José Martí y Arrozover de Rubén Darío. La generación 98. La generación 98 es un movimiento creado por un grupo de jóvenes escritores españoles encabezados por Miguel de Unamuno, que pretendieron hacer algo para despertar a una España derrotada y conformista. Se exalta el idealismo frente al materialismo. Tratan de valorizar la historia. Tratan del tema de la agonía existencial. Se cuestiona la existencia a través de ensayos, novelas y poesía. Introducen la metaficción como recurso para la introspección, la autorreflexión, la autorreferencia, convirtiendo el discurso en un referente de sí mismo. Obras a estudiar, San Manuel Bueno de Miguel Unamuno y he andado muchos caminos de Antonio Machado. Postmodernismo, vanguardismo, generaciones de 27 y bundo latinoamericano. El término postmodernismo fue utilizado para designar un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos que se iniciaron en el siglo XX y que se extienden hasta hoy. Se caracteriza por no tomar en cuenta los temas de la modernidad como el cristianismo, iluminismo, capitalismo y absolutismo. Persigue el individualismo y la libertad de mente abierta. Dentro del postmodernismo se encuentra el vanguardismo, la generación de 27 y el boom latinoamericano. Postmodernismo, continuación. El vanguardismo surge después de las guerras mundiales y está caracterizado por el cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo. Se basa en lo natural, lo verdadero y lo absurdo. La generación del 27 fue formada por un grupo de jóvenes españoles que no encajaban en el movimiento del momento y decidieron hacer un homenaje al tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y como relevo a la generación del 98 y continuar el optimismo para levantar a España en tiempos de guerra. Se caracteriza por su capacidad de transformar las influencias del momento. Post-vanguardismo, continuación. A mi postmodernismo. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió en América en la segunda mitad del siglo XX, donde autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Vargas Llosa, Isabel Allende, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes y otros hicieron famosas obras que llegaron hasta Europa y el mundo. Obras estudiadas del postmodernismo. La Casa de Bernal de Alba, Federico García Lorca, El Hombre que se Convirtió en Perro, Osvaldo Dragún, Prendimiento de Antoñito del Camborio, Federico García Lorca, Walking Around, Pablo Neruda, Balada de los Dos Abuelos, Nicolás Guillén, Mujer Negra, Nancy Morejón, a Julia Burgo, Julia Burgo, Borges y yo, Jorge Luis Borges, El Sur, Jorge Luis Borges, No Oyes Ladrar los Perros, Juan Rufo, Chat Mood, Carlos Fuentes, La Noche Boca Arriba, Julio Cortázar, La Siesta del Martes, Gabriel García Márquez, El Ahogado Más Hermoso del Mundo, Gabriel García Márquez, Dos Palabras de Isabel Allende, Mi Caballo Mago, Sabín Ulibarri, y no se lo trajo la tierra, Tomás Rivera, La Noche Buena, Tomás Rivera, como la vida misma de Rosa Montero. ¡Gracias! ¡Gracias!